Yo he convocado a esta rueda de prensa en virtud de la publicación que hoy hace un diario de circulación nacional sobre los salarios universitarios. Y quiero transmitirles que siento profundamente que esta publicación se haya dado en los términos en que se ha dado. Porque considero que es una publicación que lastima sensiblemente a la institución que represento y le provoca daño a la imagen y a la reputación de una de las instituciones más emblemáticas de nuestro país y que por lo demás es, según todas las encuestas, la institución más prestigiosa de nuestra nación y que más apoyo recibe de parte de la ciudadanía costarricense. Pero también debo transmitirles que siento consternación e incluso indignación porque se hace una publicación utilizando datos ya publicados previamente correspondientes a la planilla de CICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social del mes de octubre del año pasado. y se trata de una base de datos de un punto de partida en términos estadísticos salariales que contiene equívocos que contiene incorrecciones y que no puede ser tomada esa base de datos salarial para evaluar o emitir criterios válidos sobre la planilla de la Universidad de Costa Rica. Y quisiera proceder a explicar por qué es que califico esa información de equívoca o sea en otras palabras que conduce a confusiones. En primer lugar las categorías laborales que son publicadas hoy en el periódico La Nación no existen en la categoría de puestos que existen que hay en la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo nosotros no tenemos ningún acomodador de cine. Esa categoría laboral no existe en nuestra institución. Y las categorías laborales de CICERE que como ustedes saben es el acrónimo para sistema centralizado de recaudación de la caja costarricense de seguro social ese sistema no corresponde con las categorías laborales de la Universidad de Costa Rica. Entonces en el mejor de los casos lo que nosotros tenemos es una aproximación que pretende crear una homologación entre categorías institucionales diferentes. diferentes. Siento mucho estas interrupciones pero hay problemas entiendo que de batería de los micrófonos. por otro lado el periódico La Nación solicitó a la Universidad de Costa Rica la planilla actual y esta le fue proporcionada la semana pasada y debemos obligatoriamente preguntarnos por qué se publicó o se hizo una publicación basada no en la planilla institucional sino en la planilla de cotización que la Universidad de Costa Rica reporta a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y esto no es un detalle pequeño es un detalle realmente importante que hay que tomar en consideración. Yo lo he dicho en diferentes ocasiones que la planilla de cualquier institución pública ya sea la Universidad de Costa Rica el Instituto Costarricense de Electricidad o la Caja Costarricense de Seguro Social la planilla es algo dinámico que cambia. Por ejemplo la planilla de un mes de una persona en particular una persona específica puede por ejemplo contener salarios no pagados en años perdón en meses anteriores de manera que cuando llega a pagarse el salario correspondiente tiene sumas acumuladas entonces nosotros tenemos si queremos hacer aseveraciones correctas si queremos ser fieles a la realidad salarial de una institución tenemos que ver el comportamiento de esa planilla en diferentes momentos por otro lado también hay que hacer una diferencia entre lo que ya mencioné el salario de cotización y los salarios brutos mensuales en el salario bruto mensual puede haber pagos retroactivos como ha sucedido en esta planilla que ha sido citada en donde tenemos funcionarios a quienes se les está pagando un salario pero que contiene montos retroactivos en nuestra institución los nombramientos cambian con suma frecuencia porque tenemos por ejemplo un profesor catedrático que mañana es objeto de una elección para decano o para director de un instituto de investigación y a esa persona se le pagará esa diferencia salarial probablemente cuatro meses después y si tomamos entonces eso como el salario real y habitual estamos cayendo en un error en el artículo en la nota periodística que se publica el día de hoy se dan ejemplos de diferentes categorías salariales y laborales que como ya dije no existen como tales en la universidad de costa rica nosotros no tenemos en nuestra planilla a ningún tráfico el único tráfico que nosotros sufrimos es el que se da más o menos a las cinco de la tarde nosotros tenemos otras categorías entonces la clasificación del CISERE no refleja la ocupación real y como ya les dije es más bien una homologación de puestos algunos de nuestros funcionarios y funcionarias desempeñan funciones que no están en el CISERE como les decía hay que ver y siempre tener presente la naturaleza dinámica de la planilla creo que a estas alturas y habiendo sido conocida esa esa planilla del mes de octubre del año pasado por otros medios y en otras publicaciones debemos preguntarnos cuál es la intención de publicarla ahora y también haciendo comparaciones que sin duda alguna para el buen lector son insinuaciones que hacen ver que los salarios propios de la empresa privada deberían ser tomados como los parámetros a partir de los cuales juzgar que es un salario aceptable o que es un salario digno yo quisiera transmitirles a ustedes una pregunta esos salarios promedio publicados hoy en el periódico de la nación de estas diferentes categorías laborales de donde provienen esos promedios provendrán esos promedios salariales de aquello que es reportado a la caja costarricense del seguro social si es así si la fuente de información una fuente de información no mencionada si la fuente de información es el mismo CICERE tomen ustedes por favor en consideración que la empresa privada sub informa sobre sus salarios a la caja entonces tendríamos ahí un sub registro de los salarios no tendríamos un reflejo fiel de lo que realmente se paga en la empresa privada hay sin duda una tendencia marcadísima a difamar el empleo público y a y a caracterizar a caracterizar el salario público como un salario que es indigno en otro sentido en el sentido de ser inmerecido creo también que es necesario señalarles a ustedes amigos y amigas de la prensa y amigos universitarios que nos acompañan que en la misma empresa privada hay una gran variabilidad de salarios de categorías salariales no sé si este dato es correcto el que le voy a transmitir pero haciendo una búsqueda en internet por google me encontré un dato de una compañía internacional de estas que son asesoras de empresas nacionales e internacionales que decía que el salario promedio de un ejecutivo en la empresa privada en costa rica es de 8 millones y medio de colones al mes no sé si eso es cierto pero yo me pregunto por qué es ese un salario digno que puede tener un ejecutivo de una empresa privada y no es digno que lo tenga un magistrado que es lo que establece que un salario x sea merecido en un lugar pero inmerecido en otro acaso el rector de la universidad de costa rica tiene menos trabajo que un ejecutivo de una empresa transnacional que es lo que establece esa diferencia quién definió esos parámetros por qué son merecidos esos salarios en un lugar y en otro no entonces si nos hacemos estas preguntas creo que tenemos que contextualizar pero con una visión también político social qué es lo que nosotros deseamos para nuestro país y cómo queremos reconocer el desempeño de nuestros profesionales dentro del empleo público o dentro del empleo privado entre los salarios que se mencionan y aquí repito no se señala absolutamente ninguna fuente que se mencionan en este reportaje de la nación como salarios promedio de diferentes categorías laborales hay salarios que rondan los 300 mil colones yo creo que ustedes los vieron muy bien ustedes saben que eso un salario de 300 mil colones está por debajo de la línea de pobreza es ese el salario digno que las y los costarricenses se merecen si cualquiera de nosotros cualquier ciudadano costarricense aspira a tener casa propia lo cual es decente y digno una casa costará ahora tal vez unos 30 millones de colones para para ser sujeto de crédito en nuestro sistema bancario nacional y poder tener esa casa de 30 millones de colones un poquito más de 50 mil dólares cual es el ingreso que debe usted tener muchísimo más que aquellos que son reportados salarios promedios en la empresa privada y hay un tema que con el cual quiero finalizar y yo sé que es un tema que no es para nada simpático y le cae muy mal a la empresa privada que lo mencionemos pero el país tiene absoluta conciencia que la evasión tributaria de la empresa privada asciende aproximadamente al mismo déficit fiscal que ahora tenemos si la empresa privada pagara todos los tributos todos los impuestos que debe pagar y los pagara este año el próximo año no tendríamos déficit fiscal desaparecería casi que por arte de magia y sabemos también que y esto son son cifras del ministerio de hacienda no son mías que la evasión al impuesto de renta sobre su potencial recaudatorio alcanza el 53,8% en el caso de personas físicas y el 67,5% si se trata de personas jurídicas entonces tomando en consideración lo que he dicho y también tomando en consideración estos datos es correcto que estamos en una situación difícil económica es correcto que todos tenemos que contribuir a encontrar soluciones también con toda franqueza les digo que es correcto que en la universidad de costa rica tenemos que hacer correcciones pero si estamos aquí ante una situación que exige de toda la ciudadanía y de todas las instituciones de todas las instancias públicas o privadas un esfuerzo deberíamos ser todos y todas patrióticos y contribuir a superar los problemas que aquejan a esta nación y tenemos que hacerlo todos sin difamar a aquellos que ganan su salario de manera honesta y poniendo sus mejores esfuerzos al servicio de la nación costarricense creo que esta serie de publicaciones sobre los salarios públicos que no dudo de calificar de una campaña ante el mismo hecho de que en la corriente legislativa hay iniciativas que están destinadas a cambiar las condiciones y la naturaleza del empleo público creo que esta campaña provoca una mayor tensión social que no queremos en Costa Rica provoca sin duda una mayor polarización que tampoco queremos ni necesitamos sino que tenemos que hacer más bien todo lo contrario tenemos que reconocer la dignidad de los salarios y tenemos también que tener siempre presente que instituciones como la Universidad de Costa Rica en su régimen de administración de salarios lo que hace es aplicar la ley las anualidades por ejemplo son el objeto de mucha crítica pero las anualidades son permitidas por la ley de salarios de la administración pública podemos discutir y discutamos sobre su magnitud y si llegamos a la conclusión de que debemos cambiarlas cambiémoslas pero no las difamemos y no demos la impresión de que se trata de una gollería por un lado o que se trata de algo ilegal porque es legal y también se señala con tantísima frecuencia que las convenciones colectivas son algo impropio para la realidad nacional cuando están amparadas en la constitución política y hay quienes en este país piensan que la constitución política es un libro viejo que hay que guardar en la sección de anticuariado de nuestras bibliotecas no señores y señoras la constitución política es un cuerpo legal vivo que rige nuestra vida social y política y también económica la universidad de costa rica por supuesto que conoce su su situación presupuestaria y financiera somos una institución donde tenemos los mejores expertos del país en esa materia y así como somos la fuente de información competente para el gobierno para que tome decisiones adecuadas y pertinentes también lo hacemos con nuestra institución no es ahora que se han prendido los fuegos en torno a estos temas que la universidad de costa rica se analiza a sí misma todo lo contrario lo hacemos permanentemente de manera sistemática y esta administración de manera específica y muy particular ha realizado o está realizando estudios para asegurar la sostenibilidad presupuestaria y financiera de la universidad de costa rica una de las más importantes instituciones que tiene este país y con base en esos estudios hemos tomado decisiones y no las empezamos a tomar el año pasado cuando se dieron tantas polémicas en torno a estos temas venimos tomando esas decisiones de tiempo atrás previo a todas esas discusiones tengan ustedes señoras y señores aquí presentes la seguridad de que actuamos con conocimiento de causa y actuamos con responsabilidad institucional al actuar con responsabilidad institucional estamos actuando también con responsabilidad nacional porque sabemos lo importante que esta institución es para toda la nación costarricense y estamos empeñados en garantizar que esta universidad como lo es en la actualidad que es una de las instituciones más pujantes de nuestro país es una de las instituciones que mejor administradas están pero no solo eso es una de las instituciones que a nivel nacional mejores resultados muestra a la comunidad nacional e internacional no en vano y repito lo que dije al principio somos una de las instituciones de mayor prestigio en el contexto nacional con estas palabras señoras y señores les agradezco muchísimo su atención y más bien ahora quedamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer o también les solicito a mis compañeros de mesa que si quieren hacer alguna contribución adicional que por favor lo hagan buenas tardes me toca una muy triste labor tener que hablar aquí por las circunstancias en que se dio este mal dado artículo periodístico que salió hoy en un periódico nacional yo fui la persona a la cual se le entrevistó ayer por la tarde en torno a este tema básicamente lo que estuve hablando con el periodista fue lo que le dije al periodista fue en gran medida lo que ya el señor rector acaba de decir aquí y aún así la redacción de ese diario decidió ignorar gran parte de lo que dije ciertamente la frase que resaltan entre comillas citándome a mí si la dije palabras más palabras menos pero ha sido extraída de su contexto y además asociada con información que no se discutió en esa conversación porque en el momento y esto lo dijo si quieren bajo fe de juramento sabiendo y habiendo yo tenido problemas en lo personal con ese periódico en el pasado y sabedor de lo tendencioso que puede ser a veces no nos engañemos hay que decir las cosas como son es un diario tendencioso que está luchando por una visión de mundo que nos parece equivocada sabiendo eso tenía a mi lado una pantalla donde precisamente estaba la información más actualizada sobre la estructura de salarios de la Universidad de Costa Rica que precisamente se publicó hace unos días y a la que hizo ahora referencia el señor rector y no fue si bien el periodista mencionó que tenía información de Cicere no tuvo la delicadeza de decirme que era de octubre pasado y por lo tanto presumimos que era información actualizada pero de todas maneras no mencionó eso entonces claro por supuesto a uno lo asocian y más como uno sindicalista tiene todo el estigma de ser no solo un funcionario público sino también aquel precisamente que trata de favorecer privilegios indebidos y permitir prohijar un trabajo de mala calidad como se nos está tratando de hacer ver ante la opinión pública entonces pues sencillamente el resultado no es lo que se esperaba dicho sea de paso el tráfico al que hace mención ese periódico ya hoy en la mañana me tomé el tiempo de diriguar por qué ese salario cuando sabemos que el máximo salario para los oficiales de seguridad y tránsito de la universidad de costa rica es apenas de un poquito más de un millón y medio de colones era porque tenía estaba supliendo a otros oficiales incapacitados está prácticamente haciendo un doble turno ustedes saben que por ley las horas extras tienen que cubrirse con el salario más el 50% y además sabemos que este funcionario también tenía pagos atrasados y por eso es que salió así y entonces en efecto sí es información tendenciosa manipulada me atrevo a decirlo directamente y estoy decidido a confrontar ese diario en ese aspecto a todos sus alcances porque su intención claramente responde a los intereses de ciertos grupos políticos muy activos hoy en día en la asamblea legislativa que pretenden me parece a mí convertir a la universidad de costa rica en una maquila de mercachifles de la educación superior con las propuestas que por cierto han salido de ahí de ciertos diputados prácticamente nos devolveríamos a una situación casi como la de 1941 cuando no había universidad en el país y dicho sea de paso hay que recordar que la universidad de costa rica fue el primer punto abordado durante el programa de reforma social de los años de 1940 y la universidad de costa rica desde entonces ha mantenido ese espíritu y creo que debemos de alguna manera defenderlo y posiblemente eso es lo que les duele a esas empresas privadas que valen impuesto pero que además muchas de ellas se benefician con cerca de 180 leyes de exención de impuesto sobre la renta y que son empresas que sin embargo pagan salarios míseros a sus empleados si es cierto y si dije que estos sectores de la asamblea quieren aumentar la brecha entre ricos y pobres pero ciertamente yo dije mucho más que eso dije por qué nos parece que es así y entonces pues finalmente nos asocian al sindicato nos asocian con una estructura salarial falsa inflada exagerada y por lo tanto nos pretenden hacer ver como irracionales eventualmente nos tocará la tarea de retar a este diario a publicar nuestra versión sobre lo que está pasando con los salarios en el sector público a ver si se atreven y este también bueno hay que hay que aclarar esto no nosotros estamos conscientes de los problemas fiscales por los que actualiza el país pero tampoco creemos que el ataque a los salarios de los empleados públicos sea la solución porque estos recortes que se pretenden no solventarían el problema del déficit fiscal ni siquiera en 0,5% mientras que la suma de lo evadido por la empresa privada más lo impagado por leyes de excepción injustas ascenderían a 7,75% del PIB lo cual nos dejaría en una situación perfecta y dicho sea de paso tampoco es que hay que tener 0% de déficit cuando muchos países mantienen economías funcionales con déficit de 2 o 3% entonces nos están tratando nosotros a los funcionarios públicos de obligar a hacer la solución de algo que no podemos solucionar y que les toca a otros mirar en otras direcciones para resolverlo y esta es nuestra posición y la vamos a defender y creo que es congruente con lo que dice el señor rector hay que decir que la planilla de la universidad es extraordinariamente compleja yo no creo que haya una institución ni organización en este país que tenga una planilla tan compleja de modo que esa planilla merece ser leída con cuidado y no a la ligera otro elemento que para mi gusto resulta obvio es que uno no puede emitir un juicio de la realidad a partir de una instantánea es decir es como que alguien le pregunte a uno qué le pareció el partido de ayer de fútbol de la selección mostrándole una fotografía es decir hay que verlo diacrónicamente cómo se comporta diacrónicamente porque si no podrían eso propiciar lecturas muy ligeras como las que hizo el periódico La Nación agarra una planilla y la generaliza y dice estos son los salarios que reciben no una cosa es el salario que recibe regularmente la persona y otra cosa es la información que puede salir en una planilla de un mes la universidad trata de responder lo más prontamente cuando le hacen una solicitud de información pero también tiene que cuidar y velar porque la información que transmita no solamente sea correcta sino que es aquella que debe transmitir entonces por ejemplo ya que don Carlos Araya no está aquí y lo implicaste en lo que planteaste sí porque le está de vacaciones pero hemos estado en comunicación constante hablando de este asunto y un poco lo que se plantea es que los medios llaman a la universidad amenazando con recursos de amparo piden la información hoy y la quieren para mañana y eso fue lo que ocurrió en este caso el periodista de la nación llama hoy bueno usted llama hoy llama a don Carlos Araya y le dice que si no le manda la información mañana que ya tiene un recurso de amparo listo la relación entre las instituciones no debe ser así preparar la información supone tener el tiempo suficiente para garantizarse que es una información correcta no a la ligera entonces cuando a mí me piden por ejemplo información con respecto al comportamiento de la planilla y si queremos más o menos ajustarnos a lo que pasa en la realidad debiéramos al menos al menos intentar hacer un promedio de salarios disfrutados por las personas a lo largo de un año y eso nos daría una cifra más cercana porque muchas veces los salarios incluyen pagos retroactivos como muy bien dijo el señor rector en su alocución anterior la universidad es muy dinámica parte de la complejidad de la planilla es que es muy dinámica tenemos si hay algo que celebro yo del artículo publicado por la nación es que no se refirió en esta oportunidad al sector docente todas sus críticas van dirigidas o todo lo información no me cabe la menor duda que la están preparando la mayor parte va hacia el sector administrativo y déjeme decirle que por ejemplo en el caso de la bibliotecóloga que publicaba la nación es una trabajadora administrativa que también es profesora y esas cosas ocurren en la universidad de Costa Rica una persona puede estar desempeñando diversas funciones en diversas áreas del quehacer de la universidad otras veces puede estar haciendo investigación otras veces puede estar dedicándose exclusivamente a lo que se llama entre comillas funciones administrativas pero fíjese que el enfoque en la universidad es que todas las funciones administrativas están al servicio y deben estar al servicio de la ausencia por lo tanto las fronteras son muy borrosas es decir un asistente de laboratorio en la escuela de química por ejemplo tiene un nombramiento administrativo dígame usted si las funciones que realiza no caben también dentro de funciones pedagógicas docentes yo lo que quiero decir con esto es que la planilla es compleja la vida institucional es compleja y merece cuando se habla de ella merece ser tratada de la misma manera y no a partir de lecturas rápidas que bueno que tienen un sesgo evidente también hay que decirlo ¿no? el sesgo es que nosotros pagamos salarios astronómicos creo que es la institución que tiene más transparencia recientemente en el semanario universidad se publicó se publicaron datos claros de cómo se distribuyen los salarios por rango de toda la universidad incluyendo administrativos y docentes yo creo que hay que cuidar las relaciones entre las instituciones creo que los periodistas desarrollan una función muy importante que es difundir información ¿sí? el peligro es cuando esa información se difunde de manera sesgada y respondiendo a ciertos intereses que no tienen que ver con lo que pasa en la realidad ese es el cuidado que hay que tener la universidad y la oficina de recursos humanos la rectoría la vicerrectoría de administración ponen al servicio de la comunidad toda la información que sea requerida pero sin morbo porque fíjense que una de las presiones es denos la información con nombres y apellidos y yo me pregunto qué valor agregado aporta a un listado de planilla el que vaya con el nombre de la persona luego tenemos que cuidar el bienestar de nuestros funcionarios y funcionarias que luego son sometidos a presiones mediáticas que poco más o menos los tratan como delincuentes que se roban el salario ¿sí? pasó con Pablo la vez anterior y llegó a recursos humanos y me dijo Carlos me están asediando me están acosando y cada vez que me entrevistan pareciera que están entrevistando a un delincuente que se está robando el salario vamos a ver la sala cuarta ha sido insistente en decir que la información debe fluir sin embargo debería precisar no sé si le toca le corresponde a la sala cuarta u otra instancia precisar la responsabilidad social en el manejo de la información que debe hacer aquella persona que luego la difunde por ejemplo el señor Otto Guevara difunde información que es que es imprecisa dice estos son los salarios de la universidad esos no son los salarios de la universidad esa es la planilla que se pagó en ese mes y ese esa diferencia que él no precisa y no creo que tenga un pelo de tonto él la sabe porque es una persona muy inteligente la utiliza con ese propósito ese tipo de cosas son las que hay que cuidar si transmitimos información la transmitimos tratando de que esa información se ajuste a lo que pasa en la realidad flaco favor le haríamos nosotros a nuestra institución si difundiéramos información imprecisa incorrecta para justificar malas prácticas flaco favor le haríamos nosotros a la institución y esa información por supuesto que debe ser también manejada responsablemente por aquellas personas que la solicitan y en ese punto yo creo que hay vacíos importantes acerca de los alcances y los cuidados que hay que tener a la hora que tenemos que tener las instituciones a la hora de transmitir la información entonces en ese sentido decir que nosotros no podemos dar de hoy para mañana un dato es que ustedes nos piden por ejemplo toda la planilla nos describan todos los componentes salariales de los salarios percibidos por las personas ese día nos piden y eso no se puede hacer tan fácilmente como para entregarlo de un día para otro también es cierto que en los últimos tiempos así como se ha hecho reflexiones muy serias con respecto al análisis de la estructura salarial de la universidad con el fin de mejorarla así también hemos estado últimamente en los últimos meses dedicados a la tarea de analizar justamente de crear una comisión que analice que ordene todo lo que tiene que ver con información sensible que debe ser transmitida resguardada y transmitida y de qué manera lo vamos a hacer porque también tiene que haber en las instituciones políticas para el manejo de la información y sobre eso también estamos trabajando la universidad no quiere ocultar información de hecho es una de las pocas instituciones que tiene una página de transparencia en la cual van a aparecer sistemáticamente para quitarle morbo al asunto digamos van a aparecer sistemáticamente publicadas ya está pasando el salario pero sin nombre ni número de cédula porque resulta que muchos funcionarios se han quejado ante la oficina de recursos humanos luego bajaron su enojo cuando se dieron cuenta que fue CICERE que no fue la universidad de Costa Rica la que facilitó los listados y se han quejado mucho acerca del asedio de tarjetas de banco de tarjetas oficinas de tarjetas de crédito etcétera etcétera que agarran esa información y dicen ahí tenemos una base de datos que en caso de venderla costaría mucho mucho dinero en todo caso es eso hay que manejar responsablemente la información la universidad quiere transmitirla lo está haciendo pero también hay que manejar plazos razonables en la entrega de esa de esa información que no 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 Gracias por ver el video.